Ella es lo más lindo y lo más hermoso que tiene Vallenato, en la actualidad, porque es lo más real que tenemos. Me ama el sudor ese para que ese se me pega algo bueno a mí. Yo vine de Simil a verte porque te amo y eres una persona fuera de órbita. Quiero que sepas que eres mi referente después de Diomedes Díaz, eres tú, sigo a tus pasos. Y vine a ver de Silvestre Tangón. Tú me escribiste, me dijiste que tú me admirabas y yo también te admiro a ti. Tú me dijiste que yo era tu inspiración y yo quiero que sepas que tú también eres mi inspiración. ¿Sabes por qué? Porque la vida da tantas vueltas y de pronto el día de mañana el que esté en el público viéndote cantar, se adiós. Y no lo digo por lambonear ni por quedar bien, porque conozco tu talento. Sé y me disculpas lo que voy a decir. Me disculpas. Sé que estás luchando con los demonios y con los ángeles por tratar de sacar adelante tu carrera, porque a mí me pasó. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es querer hacer lo que uno quiere y lo que la gente quiere. Y no querer complacer a todo el mundo sin lo que hacer lo que uno le da la gana. Yo no puedo creer. ¿Sabes por qué te digo todo? Porque te admiro, porque te respeto. Y quiero que seas grande, muy grande. ¡Que cante conmigo! ¡Viene conmigo la razón! Que no es de acuerdo, es de amor. Y si la duda se te arrima, yo les haré una sacadilla. No tengas miedo, por favor, yo juego limpio corazón. Si esta locura está nervida, que dure el recuerdo de por vida. Locura. ¿Qué la oí? Ya va a hablar en inglés y lo quitero de ella. En mi heart, en tu heart. Thank you very much for your attention. I love you, Silvete Nangón. The more kisses. Un aplauso para Ana. Ana, 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 Ana. Este conciente es de yo, vine a verlo. Ya me voy a bajar. Y ya no sabe lo que yo le doy.